Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de StambleGuys y estamos en la beta 071 Y sé lo que me vas a decir, Abadito, yo ya sé todo de la 071 Pero no, voy a estar hablando sobre el tema de las clasificaciones, los tiempos de los mapas de carreras Lo voy a explicar todo bastante porque lo he estado estudiando mucho Así que si estás interesado en este tema, quédate en este vídeo que comenzamos Bien, lo primero de todo, comentaros que está aquí arriba, ¿vale? Han sustituido estas tablas de clasificaciones que habían antes, que eran globales, mundiales, por regiones Bueno, ya lo conocíais, ahora se ve así Clasificación de amigos, porque esto es algo muy importante Y es que estas clasificaciones creo que no son globales Sino que son entre todos los amigos que tengáis agregados en StambleGuys Algo que me parece curioso, que lo voy a quitar la cámara para que podáis verlo Es que pone récords, termina en 15 horas, bla 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 Esto realmente no sé si significa que va a durar un tiempo y se va a ir reiniciando No lo sé, pero me da bastante que sospechar que va a ser así Atención, porque abajo pone, nota, dos puntos Las marcas de tiempo de los grupos personalizados no aparecen en las clasificaciones de temporada Lo que significa que las partidas que juguemos, partidas personalizadas Por ejemplo, en mis streams, no van a contar en estos tiempos de temporada Una pena Fallamos con más cositas Si vamos aquí arriba a la derecha y pinchamos aquí Tenemos un global de todos los mapas de carreras Aunque yo creo que faltan mapas, porque solo tenemos 10 Un poco extraño, ¿no? Déjame en comentarios si tú también como yo crees que faltan mapas De esta parte ya solo nos quedaría explicar lo que son las reglas Aquí arriba pone, ahora el tiempo utilizado se medirá en todos los mapas de carreras Durante el juego normal, los eventos, los torneos y los juegos en grupo Pero aquí hay algo extraño, porque antes hemos dicho que los juegos en grupo personalizados No aparecerían en las clasificaciones Pero sí que registran el tiempo Es decir, se registran, pero en el momento que se hagan las clasificaciones de temporada Se van a eliminar El tiempo utilizado se medirá y aparecerá en las clasificaciones Pongo que explicar Lo que te está diciendo es que tu tiempo que registres se va a ir en la tabla clasificatoria Punto Creo que no hacía falta ni explicar eso Debes tener dos o más amigos para que el tiempo utilizado aparezca al final de una ronda Esto sí que es muy importante de explicar Y es que aquí hay algo que yo entiendo Y es que las tablas clasificatorias las podremos ver Las nuestras y las de nuestros amigos agregados en StumbleGuys Porque tenemos amigos Es decir, no habrán tablas clasificatorias globales, mundiales, regionales Creo que no Creo que nuestras tablas clasificatorias van a ser solo de amigos De los amigos que tengamos agregados en StumbleGuys Y yo espero que vaya por temporadas Como hemos visto antes que había un tiempo De cuánto dura la temporada Que ponía 15 horas y algo, si recordáis Al principio del vídeo Yo creo que los mejores tiempos van a quedar registrados En una especie de temporadas, vamos a decir Pero no estoy seguro Lo que sí que estoy seguro es que va a ser de momento solo para amigos Solo podrán ver tus tiempos Tus amigos que tengas registrados en StumbleGuys Un poquito una pena Pero como está un poco que no está demasiado bien explicado Queda a entender De que puede ser de una forma En forma temporada global Regional y tal O únicamente privado Con nuestros amigos No sé, ¿qué opinas? Déjamelo en comentarios Porque yo todavía no entiendo demasiado Como va a funcionar todo esto Vamos ya con la última regla Y es que lo que pone es La función de seguimiento del tiempo Puede desactivarse en la configuración Y es justo lo que os voy a enseñar ahora Y es que si vamos a la configuración de StumbleGuys Lo han modificado bastante Como veis aquí abajo Tenemos una serie de cosas Que simplemente lo han repartido General, sonido, gráficos, interfaz, entrada y cámara Es lo mismo Pero lo que sí que ha cambiado Es la parte de interfaz Que es lo que os estaba enseñando ahora en las reglas Que podemos activar esta función de los tiempos Y desactivarla Y podemos seleccionar en mapas de carreras En mapas de eliminación En solo uno O en ninguno de los dos, ¿vale? Os lo voy a activar en mapa de carreras Y vamos, ahora sí que sí, a probarlo Bien, ya estamos aquí Hemos puesto los Tempel Y os voy a enseñar dos cosas Primero, cómo se registra el tiempo Cuando haces tu primer tiempo Y luego, cómo Qué es lo que sale cuando se mejora Nuestro último tiempo, ¿vale? Así que haré una carrera no demasiado buena Y ya lo podéis ver un poco Debajo de la... Donde pone clasificado 0 de 1 Tenemos ahí nuestro contador, ¿no? Que como veis ya llevamos unos 13 segundos Ya os digo, voy a hacer la carrera Un poquito, un poquito mal Para que se me sea un poquito fácil Mejorar este tiempo En el siguiente intento, ¿de acuerdo? Es más Estos tiempos es un poco extraño Porque podemos utilizar emotes Como estáis viendo Entonces Los tiempos Podrían haberlos hecho Separados, ¿no? Tiempos con emotes Y tiempos sin emotes Ahí lo tenéis Récord personal 0.034.56 Primer récord Así es como se ve Cuando Consigues tu primer tiempo, ¿no? Y arriba a la derecha Sale tu tiempo 0.034.00 En amarillo Vayamos a ver Cómo se ve Cuando mejoramos Este tiempo Y es lo que os comento, ¿no? Un poco extraño Que lo puedo utilizar Con emotes Así que Realmente los tiempos Van a ser Siempre, siempre, siempre Los mejores Con emotes Ya estamos aquí, chicos Y voy a intentar Mejorar el último tiempo Para que veáis Cómo se ve un poco Cuando mejoramos El tiempo, ¿no? Voy a utilizar Obviamente La pelota Para rascar Un poquito de tiempo Ahí lo tenéis Ya llevamos Unos 14 segundos Espero Lo mejor que antes Creo que no va a ser Muy difícil Ya que ahora Voy a utilizar Y a spamear La pelota Que me hace Ser mucho más rápido Y saltar Muchísimo más La verdad es que sí Llevamos 29 30 31 31 23 Ahí lo tenéis Hemos ido 3 segundos Con 33 Décimas de segundo Más rápidos Así es como se ve Cuando mejoramos Nuestro tiempo Ahí es lo que tenéis Chicos Tu récord 034 Blablabla Está bastante interesante ¿Qué te parece? ¿Te mola? ¿No te mola? Ahora vayamos a ver Lo último que me queda Por enseñaros Vamos con la parte final De este vídeo Con lo que nos concierne Con el tema de los tiempos Las clasificaciones Y todo esto Y es que en la parte De interfaz Como os he enseñado antes Tenemos también Mapas de eliminación Así que vayamos a ver Un poco Para qué sirve Evidentemente Si activamos los mapas De eliminación No vas a estar registrado En ninguna tabla Clasificatoria Porque nadie Contabiliza Los tiempos De los mapas De eliminación Ya que es al contrario No intentas hacer El menor tiempo posible Si no intentas hacer El máximo tiempo posible Entonces ¿Esto qué significa? Por ejemplo Block Dash Es un mapa Que tiene un máximo De tiempo Que si no me equivoco Son unos 6 minutos Así que realmente Lo que nos va a servir Esto Es simplemente Para tener una noción De cuánto tiempo Llevamos En el mapa de eliminación Y cuánto tiempo Nos quedaría Si hacemos la resta Para que se termine El mapa Pero bueno Entro en la partida Os enseño un poco Cómo se ve El temporizador este Y creo que ya Prácticamente no me queda Nada por enseñaros Ahí lo tenéis Arriba a la derecha Es muy similar Al tiempo Que teníamos antes Pero ahora Lo que os comento Es simplemente Para tener un poco Una noción De cuánto tiempo Estamos durando En el mapa De eliminación Y una curiosidad Que me queda por enseñaros Es si somos eliminados Este tiempo Se paraliza Y nos podemos quedar Viendo a otros jugadores Cómo juegan Pero tenemos ahí Como el pequeño registro De cuánto tiempo Hemos durado nosotros ¿No? Ya está Es lo único Que me queda por explicaros Si hay algún mapa De eliminación Que sea muy complicado Pues siempre podemos intentar Hacer el máximo Tiempo posible ¿No? Y tener un pequeño registro Una captura de pantalla O lo que sea De cuánto tiempo Hemos durado Se me ocurre Por ejemplo Un mapa Como Lavaland Que es un mapa Que hacer un world record Es creo que Prácticamente imposible No sé si hay alguien Que lo haya conseguido nunca Pero intentar Conseguir El máximo tiempo posible A ver quién dura más Es algo Muy épico ¿No? Así que ahora Pues podremos tener Este pequeño registro De quién dura más Pues nada chicos Si os interesa Ver más cosas De la 371 Supongo que habrá Más canales Pero si queréis Animarme En comentarios A que os enseñe Más cositas Hay un nuevo mapa Que si queréis Os lo enseño Que ya sabréis cuál es Se llama LaserDice Legendario Si no me equivoco Se llama LaserDice Legendario Aquí lo tenéis Y es bastante guapo La verdad Poco más que comentar Si te ha gustado este vídeo Espero que te haya quedado Todo un poquito más Claro De cómo funciona Esto de las tablas Clasificatorias Espero que te haya servido Y poco más Un fuerte abrazo Te espero en futuros directos Te quiero mucho Y como siempre digo ¡Chao, chao!